¡Suscríbete al canal! Y su patio de vecinas, su problema es que no hay problema Esto rap va ruinas, ya está No voy a enseñaros a pensar, conmigo basta Las cosas se gastan, la verdad es verdad y no en balsama He visto a cuatro cutres vacilando de fama Y dadles la paga, el respeto se gana Las esquinas sintiendo como encaras tu drama G, Disturbios Project 2014, cabrón